Justamente, una vez más, están los medios de comunicación una nueva visión relacionada con este asunto. De los voceros que aparecen en esta declaración o en esta extencia entrevista, que también hay que analizar por qué se le da esa cobertura. También lanzar desde el nacional un escenario de provocación para darle una paleta a un grupo que no tiene ni la fuerza electoral ni la fuerza argumental para estar llevando adelante una propuesta que en este momento pretende basarse en lo que es la experiencia española de las autonomías. No olvidemos que en España se habla del reino de España y de las diferentes regiones se le denomina países, el País Vasco, por ejemplo, pero que corresponde a una realidad totalmente distinta a la venezolana. Yo creo que aquí también es absolutamente importante, ya que estos señores que declaran ayer a través del nacional dicen que no tienen ninguna vinculación con el gobernador Manuel Rosales, pues el gobernador Manuel Rosales tiene que salir a sentar posición sobre este asunto porque, por el contrario, existen unos cuantos elementos que nos hacen a nosotros pensar que ciertamente él con frecuencia pudiera acariciar la idea de estarse involucrando en una aventura que con toda seguridad, es una aventura de esta naturaleza que con toda seguridad en ningún momento y bajo ninguna circunstancia tendrá éxito ni tendrá ninguna viabilidad, ya que no solamente nos opondremos los julianos, sino que nos opondremos rotundamente todos los venezolanos.